La librería de Expresión Viva promueve el hábito de la lectura en niños de población vulnerable. Angie Mesa los visitó y nos tiene el siguiente informe. Muy buenas tardes, hoy me encuentro desde la librería de Expresión Viva, una librería independiente y también para la comunidad que aporta al desarrollo y la educación de los niños en la ciudad de Cali. Expresión Viva es una librería que cuando se fundó, se fundó como librería especializada en literatura infantil y juvenil, que es el fondo que ustedes pueden ver. Sin embargo, poco a poco nos hemos convertido en una librería más general, donde encuentran libros para adultos, libros para todas las edades. Siempre decimos que los libros son de 0 a 100, para lectores de 0 a 100 años. En este momento somos una de las librerías ACLI, quiere decir Asociación Colombiana de Librerías Independientes. Entonces, eso hace que tengamos ciertas políticas, ciertos fondos editoriales que manejamos. Expresión Viva promueve el hábito de leer en niños de poblaciones vulnerables. Entonces tenemos proyectos como escuelas lectoras, que estuvo aquí en Cali y en varios municipios del Valle. En este momento estamos en Buenaventura, la zona rural. Las personas o los niños beneficiados son muchos, no tengo el dato en este momento. Solo te puedo decir que estamos en 19 sedes educativas, escuelas en la zona rural de Buenaventura, que eso es Córdoba, Cisneros y el Bajo Calima, zonas apartadas del casco urbano y realmente muy, muy rurales allá en Buenaventura. Estuvimos en Tuluá, estuvimos en Darién, hemos estado en Cali. La librería cuenta con el respaldo de entidades privadas para la implementación de proyectos educativos. Esta escuela lectora no tiene ningún costo para las instituciones educativas. Eso es un proyecto de la Fundación Cases de Occidente que se ejecuta en escuelas públicas. La librería de Expresión Viva está ubicada en San Antonio, calle 2ª, número 1028. Somos una librería, digamos, de la comunidad, del barrio de San Antonio. Pues invito a los caleños y a las personas que estén de paso que pasen por la librería de Expresión Viva. Somos una librería diferente, somos una librería independiente. Les informó Angie Mesa para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.